Antes de poner un pie afuera de mi mente y mis sueños Antes de cerrarte la puerta para que no entres luego Dime que no estás decidida, dime que estás muy confundida Dime que me amas todavía, aunque sean mentiras Dímelo antes, pero dímelo antes de que salgas de mi vida No quiero que vuelvas otra vez arrepentida Que mi corazón va a estar cerrado para tu amor con un candado Dímelo antes, pero dímelo antes de que salgas de mi vida Que mi alma no va a ver atrás si estás dolida Dime que es un hasta luego en vez de un adiós Antes de salir a la calle a buscar otros besos Antes de que nuestros detalles sean solo recuerdos Dime que no estás decidida, dime que estás muy confundida Dime que me amas todavía, aunque sean mentiras Dímelo antes, pero dímelo antes de que salgas de mi vida Que mi corazón va a estar cerrado para tu amor con un candado Dímelo antes, pero dímelo antes de que salgas de mi vida Que mi corazón va a estar cerrado para tu amor con un candado Que mi alma no va a ver atrás si estás dolida Dime que es un hasta luego en vez de un adiós Hasta luego en vez de un adiós Oh, gracias Señor Oh, gracias Oh, gracias Oh, gracias om